Bienvenido, lo vemos que ha estado recorriendo, escuchando a la comunidad. ¿Cuál va a ser entonces la intervención de la personería? Ya lo ha hecho la persona delegada, pero hoy presencia suya ha estado observando lo que está ocurriendo en este entorno del embalse de Cañabrales. Bueno, la personería, consciente de que el día de mañana se conmemora el Día Mundial del Agua y que es una necesidad y es un deber de todos conservarla a través de acciones preventivas para que el agua, elemento vital, elemento fundamental para la vida, pues pueda cumplir con ese ciclo tan elemental. Estamos nosotros en unas jornadas esta semana en diferentes comunas para sensibilizar y darle la importancia que requiere el cuidado, el mantenimiento, la protección del agua con nuestros profesionales de la personería y junto con el ASMA estamos en esta campaña por las diferentes comunas y nos encontramos aquí conociendo los aspectos de la situación en la que están viviendo los moradores y lo importante que es el de garantizar y lograr de pronto recuperar esta zona del embalse que sirva como un recurso y como protección también para la flora, para la fauna, las aves. Vemos cómo es un sitio estratégico, es un sitio, es un pulmón y vamos a nosotros a través de acciones preventivas procurar recuperar esta zona que es muy importante para el municipio de Santiago de Cali. Hay otras solicitudes, ¿no? Estaremos haciendo un recorrido en la comuna, usted ya ha hecho reuniones con los líderes, pienso que vamos bien con el trabajo con la personería. Sí, realmente lo que nos corresponde a nosotros es acciones preventivas, enviar recomendaciones de acuerdo al análisis, al estudio y a las visitas que estamos haciendo a las entidades competentes y encargadas de cada una de las funciones, en este caso de la función ambiental, para evitar que sucedan hechos que nos toque después entrar a investigar desde el punto de vista disciplinario. Pues realmente con el ASMA hemos hecho un trabajo interesante, un trabajo preventivo muy bueno y lo importante en este aspecto es que los niños, las niñas, la población de las instituciones educativas, las hemos vinculado para que a través del conocimiento que puedan adquirir se conviertan en los defensores del medio ambiente, teniendo en cuenta que ellos van a ser los dirigentes, que van a, dentro de muy poco, vamos a estar a cargo de ellos. Personero, muchas gracias. Mucho gusto.